La senadora Kamala Harris, rodeada de activistas y personal de la ACLU, habló este viernes tras visitar el centro de detención de Otay Mesa y hablar con madres separadas de sus hijos, Edwards y fallentes, ACLU de San Diego y el Condado Imperial. La senadora de California Kamala Harris dijo que Estados Unidos como país, será duramente juzgado, por el comportamiento de su gobierno en los últimos días, separando a más de 2.400 familias inmigrantes que buscan su protección tras escapar de violencia extrema en Centroamérica. Harris habló con docenas de mujeres que están presas en el centro de detención de Otay Mesa en San Diego tras visitar las instalaciones junto con representantes de la Unión de Libertades Civiles de San Diego. Cientos de activistas se presentaron en las afueras del centro a apoyar la visita y a ofrecer apoyo a las familias. Muchos activistas compartieron sus fotos del evento en su página de Facebook. Honestamente, me rompieron el alma, dijo una de las dos senadores federales que representa a California en el Senado de Estados Unidos. Las historias personales que cuentan estas mujeres son la historia de un abuso de derechos humanos que está siendo cometido por el gobierno de nuestro país. La senadora ha mantenido una dura crítica sobre el gobierno de Donald Trump y ha pedido la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional Christian Nielsen por la desastrosa y caótica política que sacudió las conciencias de muchas personas en los Estados Unidos. Harris dijo que la manera en que se ha tratado a estas familias es incongruente con nuestros valores como país. Este gobierno creó esta crisis con la política de cero tolerancia, al tiempo que insulta y vilifican a un grupo de personas que han viajado a través de varios países, escapando de las capitales más violentas del mundo y qué hacemos nosotros, los metemos en prisión y los separamos de sus hijos, dijo Harris. La senadora que hizo carrera como fiscal persiguiendo a delincuentes y especializándose en el crimen organizado, dijo que no hay duda que estos centros de detención son en realidad cárceles, aunque la detención migratoria es civil y no criminal. Estas madres tomaron esos riesgos porque pensaron que era más seguro para sus hijos que quedarse en donde estaban y aquí los estamos tratando como criminales, dijo. Esta no es la señal de una sociedad compasiva. En las últimas semanas, numerosos miembros del Congreso, en su mayoría demócratas han visitado varios de los centros de detención para adultos y algunos han logrado entrar en un centro de Texas que alberga a adolescentes separados de sus familias. Este fin de semana, varios republicanos se sumarán a demócratas para visitar la ciudad Carpa, en Tornillo, Texas, donde también se llevará a cabo una protesta por parte de grupos activistas y políticos latinos de Texas y California como el exsecretario de Vivienda Julián Castro y Alex Padilla, secretario de Estado de California. Los políticos afirman que quieren ver las condiciones de estos lugares pero también, quieren mantener el dedo en el renglón de que a pesar de la firma de una orden para mantener unidas a las familias inmigrantes, más de 2.400 niños siguen separados de sus padres y encarcelados separadamente. Harris está entre un grupo de demócratas que han presentado un proyecto de ley para reunificar a las familias pero no han obtenido el apoyo de republicanos ni mucho menos del liderazgo para que este avance en el Congreso. Salió a correr por una playa de Canadá y terminó, 24 de junio de 2018, los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17.17 de junio de 2018 Trump teme invasión de inmigrantes y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Trump afirma que sin él, millones, llegarían ilegalmente a Estados Unidos 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes, Melania 22 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ICE en estado de alerta Wikileaks publica información personal de 22 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La cero tolerancia Llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Estados Unidos anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares 24 de junio de 2018 Los tie ég 100 Sonidos Mes것es Presidentes Social Intens corn Social 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 ¡Suscríbete!